En el día, fano en la sirena Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo Actores secundarios en un filme antagónico Ese Chile es al que definen de clase media Pero tiene las medias deudas que los afligen y los asedian El Chile de mis iguales y los tuyos Que no salen en las páginas sociales del Mercurio No tienen estatua y no tienen calles principales Y no son grandes personajes en las putas historias oficiales El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos